Nosotros desde el día miércoles que empezamos a recaudar elementos, pensamos que íbamos a poder ir con la camioneta de nosotros, llevar todas las cosas, vamos a ir con la camioneta llena de abrazos de santiagueños. Pero realmente nos ha desbordado esta situación y son muchas las cosas que se han traído. Y bueno, como Dios es grande, nos ha dado una mano y mucha gente ha colaborado. Hemos conseguido por medio de mi yerno y de Diario Panorama, la radio, que los papás de los hermanitos Núñez también se trasladarían con nosotros mañana. No nos conocemos, pero ante la necesidad de la gente, que van a ir en una trafi también ellos, ayudando a llevar las cosas. No iba a alcanzar de todas maneras. Y ayer muy amablemente también los del club Amigos del Falcon se han contactado con nosotros y ponen cuatro vehículos más a disposición, camionetas, para llevándolas, todos los elementos para Volcán. ¿Parten mañana? Partiríamos mañana bien temprano. La gente de allá ya está al tanto, haciendo como un relevamiento a ver cuáles son las necesidades de la gente y se las entregará en forma personal. Aquí no hay bandería política ni nada por el estilo, sino como mi marido es oriundo de allá de la localidad, sabemos quiénes realmente necesitan y quiénes viven en cada zona, en cada casita. Y si se ha perdido todo, no, bueno, ayudarlo. Se han juntado hasta colchones, utensilios, inclusive hasta una cama nos ha llegado a dar y no hemos dicho que no porque de alguna manera la vamos a llevar porque hay gente que se quedó sin absolutamente nada. Gracias.